Me salí de mi cocina y me vine para Bogotá a Chapinero, una de las zonas que ha cobrado mayor relevancia en temas gastronómicos en la ciudad de Bogotá. Les voy a presentar un restaurante griego que abrió sus puertas hace cerca de 10 años y fue uno de los pioneros en esta zona. Vamos a hablar con su dueño, con Daniel Castaño, que nos va a contar toda la historia de esta aventura. Hola, John. Hola, Daniel. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? Qué gusto verte. Muchas gracias por recibirme en el momento. Pues claro, qué nota. ¿Hace cuánto estás acá en Bogotá? Llegué hace una semana. Ok, chévere. ¿Y ya habías venido a Lorenzo? Sí, tuve la oportunidad de conocerlo cuando ustedes lo abrieron. ¿Cómo? Hace como 10 años, tal vez. Hace como 8 años. Hace como 8 años donde no había nada acá. Bueno, y justamente de ese tema queríamos hablar, todo ese proceso de gentrificación que se ha dado en este barrio, el Chapinero, que hoy en día es un ícono en términos gastronómicos en Bogotá. Pues sí, efectivamente, cuando nosotros abrimos acá, esto era una calle, no te cuento, estaba llena de huecos, no había nada. No sé si gentrificar porque realmente... Es un término muy norteamericano, pero digamos que sí, había muy pocas cosas, muchos talleres de muebles, muchos talleres de carpintería y pues arriendos baratos, que es lo que estamos buscando. Encontramos este local que era bien interesante porque como lo ves, es como un choricito, es como lo que nos gusta a nosotros. Veníamos con la idea de montar un restaurante de giros, porque nos gustan mucho, el shawarma, el giro, como todo ese tipo de sándwiches. Antes de hacerlo, a nosotros nos gusta mucho hacer la investigación. Decidimos ir a Grecia, fuimos a Atenas, teníamos todo un plan de ir a Atenas, a ir al Peloponeso, que es arriba, ir a las islas, y un poquito como investigar un poquito el tema del giro, que es el sánduche griego, que es con la carne que da vueltas, que lo vas cortando en un pampita. ¿Qué pasó? Cuando llegamos, nos descubrimos que la gastronomía griega va mucho más allá de solo un giro, ¿sí? Tienen pescados, tienen carnes, tienen corderos, pastas estofados, mil cosas, y ahí fue donde dijimos, no, este restaurante no puede ser solo de giro, tenemos que explorar todo esto porque es delicioso. Todo el tema de pescados a la sal, de hecho, el pescado a la sal de aquí es icónico, es como el bestseller, que es una técnica que tú la conoces muy bien, que es coger un pescado entero, como hacer una pasta de sal y meterlo al horno, eso hace que el pescado salga jugoso y tierno y delicioso, lo acompañamos con unos vegetales y es excelente. Ok, y ese es el plato que nos vas a enseñar a hacer hoy. Ese es el plato que les voy a enseñar a hacer hoy. Ok, bueno, ¿y cómo fue montar un restaurante de comida griega en Bogotá, que tiene también unas tradiciones muy arraigadas y que cuando mirábamos temas de cocina internacional, seguramente nos quedábamos únicamente en España y Francia? De acuerdo, pues te voy a decir que no fue fácil. Todo el mundo conoce Madrid, no todo el mundo conoce Atenas. Entonces, digamos que nos hemos vuelto un poquito un restaurante de nicho. El tema griego es un poquito extraño, es extraño el idioma, es extraño la caligrafía, nos resulta todo un poco extraño, pero sin embargo es una comida muy mediterránea, muy saludable, llena de ingredientes frescos, aceite de oliva y eso un poquito la gente lo comprende. Claro, y también de pocos ingredientes, donde realmente lo que se destaca es el producto como tal. Correcto. Bueno, y cuéntame un poco acerca de ti, ¿cómo es esa trayectoria? ¿Cómo llegas, digamos, al mundo de la restauración? Bueno, a mí siempre me gustó la gastronomía, siempre me encantó la gastronomía, más que la gastronomía me gustó comer, como se nota. Pero comer es una delicia, definitivamente. Comer es lo mejor que hay en la vida. Y digamos que yo siempre tuve en mi mente que yo quería ser chef. En mi época fue difícil porque en mi época, y me imagino que la tuya también, ser chef era un poquito tabú, no era tan glamoroso, no era tan glamoroso. Y yo, de hecho, soy ingeniero antes que cocinero. Ok. Me acerco a mis padres y les digo, yo quiero estudiar cocina. ¿Y cómo se lo tomaron? Uff, difícil, una conversación muy difícil, pero que venía con un plan. Me quiero ir un año a estudiar cocina, un poquito como a sacarme esta espina que tenía de querer estudiar cocina. Y ahí, ¿viste un programa de operaciones básicas, o sea, como los conceptos básicos, técnicos, o cómo fue ese enfoque, cómo era el enfoque del curso? Era un curso de un año, era un curso de cocina francesa, que digamos que es como la más técnica, como la más estudiada, la más documentada. Entonces, mis papás me apoyaron mucho, 100%. Después de ingeniería, irse uno a vivir a Nueva York, a otra carrera, pues, me dijo, yo les agradezco eternamente. Y en cuestión de seis, nueve meses, ya me encontraba yo trabajando. Trabajaba con un señor muy famoso allá en Estados Unidos que se llamaba Mario Batali, un chef muy famoso. Ya de ahí hice mi carrera con Mario. Pasé de ser un preparador en un sótano, cortando vegetales, hacer ensaladero, hacer luego ya pasar a la harina caliente, fritos, sartenes. Luego fui su chef, ya luego fui chef. Fue una carrera larga, ocho años. Eso es lo que yo le digo a todos mis cocineros. Les digo, no crean que yo estoy aquí porque estudié. O sea, yo hice ocho años quemándome las pestañas, cortando vegetales en un sótano y aguantando hasta tarde y levantándome temprano y cansado y todo para poder llegar finalmente a una posición de chef. ¿Qué retos importantes has encontrado como cocinero, digamos, teniendo también toda esa estructura de ingeniero, llegar a estos sitios que no estaban colonizados, por decirlo de alguna forma, y empezar con propuestas como con una identidad tan clara? Yo sí ahora veo muchos más chefs, como tu caso, al frente de los proyectos. O sea, eso realmente cambia un poco el espíritu de la restauración en la ciudad. Tengo el orgullo de sentirme como pionero, por la misma razón que hablábamos ahorita de que en nuestra época ser cocinero o estudiar cocina no era tan bien visto, era un poquito tabú. Definitivamente, yo creo que todo esto cambia con Harry Sazón. Harry Sazón tal vez fue de los primeros que estudió por fuera y llegó a montar su propio restaurante. Y es un poquito lo que me traje conmigo al volver a Colombia, es montar restaurantes con lo que había aprendido allá. Bueno, ahorita vamos a ir a la cocina para preparar este pargo. Tenemos pargo fresco. Hoy nos llegó pargo del Chocó. Es un pargo lunarejo, ahorita lo vas a ver. Es bien bonito. Vamos a ir a la cocina para que Daniel nos muestre cómo vamos a hacer este pargo. Bueno, y aquí estamos en la cocina de Daniel, de Lorenzo el Griego. Y vamos a empezar entonces con esta receta. Venir, cuéntanos qué vamos a hacer. Bueno, aquí tenemos nuestro misanplaz. Como te había contado, vamos a hacer un pescado a la sal. Lunarejo, nuestro pargo lunarejo. Se distingue porque tiene como un lunar aquí. Lo alcanzas a ver, es como un puntico negro. Las agallas que las tiene rojitas. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a cubrir con sal y lo vamos a cocinar a la sal. Esta es una técnica donde se hace una costra de sal, lo cual permite que todos los jugos se mantengan dentro. Medeciendo nuestra sal, esta es la marina. Le vamos a echar un poco de agua. Y la idea de echarle agua es que se vuelva como arenosa. Un poquito más. La medida es como al ojo, pero no queremos que quede muy aguado porque no se deja moldear ni muy seco. Aquí tenemos una bandeja, que es la que vamos a usar para meter al horno. Vamos a armar una camita de acá de sal para nuestro pescado. Este pescado ya lo pesamos. Es un pescado de más o menos unos mil gramos, un kilo. Un pescado de un kilo se te puede demorar en el horno unos 28 minutos. Entonces la sal ahí lo que hace es que atrapa todos los vapores que van a generar por el proceso de calor y se cocina la carne. Hace que salga un pescado muy tierno, muy jugoso y muy especial. Nos fuimos para el horno. Usamos un horno muy caliente. 450 grados Fahrenheit, 225, 230 centígrados. Lo que voy a mostrar es el acompañamiento de nuestro pescado. Tenemos aquí un poco de zucchini, que lo pasamos por la parrilla. Tenemos cebollas también parrilladas, espárragos parrillados y champiñones parrillados. Estos son unos tomates que se hacen al horno. Del acompañamiento vamos a adornarlo con un poco de tzatziki. Ok, de ese tzatziki, yo me leí un artículo, creo que en la revista Soho, en el que ustedes mencionaban o tú mencionabas que se trajeron los vacilos. O sea, esto lo preparan ustedes acá. Efectivamente. El yogur lo hacemos nosotros. Fuimos a Grecia y de Grecia nos trajimos las bacterias que se necesitan para hacer el yogur. Entonces tenemos las bacterias griegas, leche colombiana y tenemos nuestro yogur Lorenzo el Griego. Con ese yogur hacemos el tzatziki. El tzatziki es una salsa muy común en Grecia que se hace a base de pepino, yogur, eneldo y ajo. Ok. Entonces vamos a terminar el plato con un poquito de eso encima. Vamos a echarle un poquito de aceitico de oliva, nuestra cebolla, nuestros quini, bárragos, champiñones. Vamos a dejar que esto se saltee aquí un poquito. Los tomaticos. Wow, beautiful. Vamos aquí nuestro fish. Bueno, John, aquí ya tenemos nuestro parguito, como puedes ver. Vamos a romper la capa. Ok. Vamos a ver cómo nos va. Si nos rompe fácil o difícil. Mira. Oh, wow. Fiovelo. Divino. Vamos a sacar los filetes. Tenemos aquí uno de nuestros filetes. El otro de nuestros filetes. Quitamos, remamos estas espinas. Son las dorsales. Salimos de ellas y nos vamos por el siguiente filete. Siempre sale jugoso. Ahora sí nos podemos ir con nuestras verduritas. Este menú está perfecto para cuando quieran cambiar la receta del típico pescado asado a la plancha o frito, como acaba de decir Daniel. Es una opción absolutamente saludable y deliciosa. Vamos a ponerle el tzatziki. Vamos a terminarlo con un poco de eneldo que le da un toque sofisticado y bonito, además de aromático. Unas hojitas de albahaca. Este es nuestro lado limono, que como ves, tiene mucho más aceite que el limón. Ajá. Sí. Lo vamos a sacudir vigorosamente y generosamente vamos a echarle aceite de lado limono a nuestro... Que está delicia, bolitas. Ya, está haciendo hambre, ¿no? Total. Aquí tenemos nuestro plato terminado. Le sirvo el pescadito con un poco de verduritas. Uf, qué delicia. Queda muy bien, queda muy jugoso. La textura es perfecta. La textura es perfecta. Se ha sazonado perfecto. Esto está absolutamente delicioso. Si vienen a Bogotá, por favor, no se pueden perder Lorenzo el griego. Además, me queda a mí el reto de hacer esta receta en Panamá en mi cocina. Vamos a ver cómo lo logro. Muchas gracias, Daniel, por abrirnos tu restaurante, por recibirnos, por contarnos todas esas historias maravillosas. Claro que sí, faltaba más.